Quiero... Usted ha estado aquí, en la publicidad, y ha surgido una noticia, según algunas fuentes, que nos hablan de la cantidad de dinero, según algunas fuentes hablan de una cantidad ingente de dinero que el señor Tamames habría recibido por presentar la moción de censura. Si esto fuera cierto, que está por confirmar, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo no lo he oído y no tengo ni idea. A mí que alguien vaya al Congreso a defender unas ideas políticas, yo no creo que por ello haya que cobrar. Ahora bien, que un profesor universitario o un científico cobre por su trabajo es lo menos. Porque es que parece que el saber baja el espíritu santo y te lo dona. No, no, esto es un oficio que no lo hacemos por hacernos ricos. Hombre, pero a mí me gusta poderle pagar al fontanero tranquilamente, ¿no? Tenemos que ganar dinero, que no pasa nada por ganar dinero. Por supuesto, la misma idea, la misma idea de que, no, fulano que viene a dar una conferencia y que no la cobra. No, no, perdona. O sea, que si digamos que esto está de acuerdo, digamos que cobre por... En el Congreso de los Diputados tengo mis dudas, en efecto, pero desde luego hay que cobrar por el trabajo que se hace, por supuesto que sí. Es que vamos, es que es de cajón, es lo menos. O sea, es un oficio, es una profesión y hay que formarse y hay que tal, claro. Y además, en este mundo el respeto va íntimamente ligado a la percepción económica. Y cuando das una conferencia y te pagan 120 euros, vamos a ser de una ridiculez monumental. Pues amigos, vamos muy rápido, voy a pasar la palabra a nuestros invitados. Señor Tamboleo, ¿usted qué información tiene de esto? Sí, yo lo que sé desde hace mucho tiempo es cómo se desempeña el profesor Tamames y efectivamente él tiene unos muy altos honorarios por cada pequeña conferencia que da en cada evento. Y además pone unas muy altas exigencias siempre para ello. Entonces él ya lleva una serie... Dicen las fuentes que son cantidades de seis cifras las que está cobrado. Claro, en algunas conferencias... No de seis ceros, sino de seis cifras. Sí, sí, de seis cifras y yo sé que en algunas conferencias exactamente no da una conferencia de una media hora por menos de mil euros. Más todo lo que se suele llamar los viáticos. Los viáticos son el viaje, el hotel, etcétera, la comida de ese día y demás. Y eso yo sé que es cómo se ha desempeñado así en los últimos años y con unas muy altas exigencias, mucho más que otras personas. Y luego una precisión técnica de que él efectivamente no puede cobrar por intervenir en la moción de censura. Lo que yo sé hasta aquí y hasta ahora y de lo que podía haber habido en la negociación, y es además cómo se hace así, y Vox se está apoyando en una serie de consultoras también para ello, es que, y es lo que se ha aprovechado porque Tamames ha sido siempre muy listo y muy vivo, pues que puede ser, existe la posibilidad de que él haya aprovechado para que, oye, si yo hago esto, además me tenéis que pagar un informe. Y es como va aparte esto. Un informe técnico que es como se hace así. Y ese informe podría haber valido efectivamente mucho, mucho dinero. Pues más de 200.000 euros. Podría haber sido parte de lo que va y lo que ya se filtró el jueves pasado por un importante diario, que tampoco es precisamente un diario de la derecha en España. ¿Cuál diario? El diario.es, el diario.es, es el que lo filtraba... Bueno, lo del diario.es hay que ponerlo siempre entre comillas. Claro, no, no, pero ha filtrado un documento muy, muy, muy preciso y luego a lo largo de la mañana del jueves y hacia el viernes, pues se ha terminado de desentrañar por dónde iba a ir él. Y efectivamente hay cosas que hice, yo por eso empezaba hace dos horas en el programa... Sí, pero vamos a hablar solo de la remuneración, porque vamos a hablar de dos temas. Claro, no, pues es que esa remuneración va por parte de ese, lo que sería ese informe técnico, o parte de ese informe técnico, se podría usar en el diagnóstico, que es por lo que iba a hacer, en que se va a vertir en esa moción de censura y ese informe que se ha filtrado. Entonces se mezclan esas dos cosas un poquito, pero técnicamente no puede, ni se va a decir, ni quedaría en ningún documento legal, que es que por hacer la moción de censura se le paga X, ni a él ni a una de sus empresas, sino que a algo de Vox o muy cercano a Vox le paga X por un informe de diagnóstico de la situación de España actual. Señor Raad, usted que fue de Vox, imagínate todos los informes, y los hizo usted gratis. Sí, es verdad, si San Mamés es verdad, ha cobrado dinero por la moción de censura, es un traidor. Y lo digo claramente, porque si va de patriota, este no es un trabajo, esto no es una conferencia. Yo soy profesor de la universidad, no podemos afirmar. Por eso te digo, si es verdad, estoy diciendo, si es verdad, si es verdad. Yo soy profesor de la universidad y muchísimas veces a mí me invitan a dar una conferencia sobre algunos asuntos y no cobro. Yo para mí lo considero como una predicación para una congregación, para una organización religiosa, pues no cobro. Pero si voy a una entidad para dar una conferencia a una universidad, pues sí cobro. Pero este no es un trabajo, este no es una conferencia, es mención de censura. Él va de defensor de la patria y para defender la patria. No es un trabajo. Por lo tanto, tanto Vox como San Mamés, si es verdad eso, los dos son unos traidores a la patria. Vox también. ¿Pero Vox por qué? ¿Ah? Porque puede pagar el dinero. ¿Cómo van a pagar el dinero? Por si ellos están negociando para defender la patria, hay que defender la patria gratuitamente. Claro, por amor de la patria. Y esa es nuestra patria. Además, el único beneficioso de la mención de censura es San Mamés. Es el gran protagonista. Vox y Vox también no tienen nada que perder. Y voy más allá. Simplemente quería hablar de este tema porque ya hemos hablado de la moción de censura. Sí, pero solamente déjame decir una frase nada más. Mira, San Mamés era una bella dormiente. Y vino el príncipe a Pascal y le dio un beso y se despertó. ¿Dónde estaba San Mamés todos esos años? Es verdad, según Don Roberto, gran economista. Nadie puede negar. Don Roberto también es un gran comunista. Pero ¿dónde estaban todos esos años? No, Roberto no es un gran comunista. Economista, perdón. No lo leemos, no lo leemos. No, 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 no.